Yazmín será rescatada por Aladín, sin embargo no es seguro que Yazmín regrese a Agrabah mientras Nazira esté al acecho. Por lo tanto, Yazmín subirá a la cumbre del palacio, pero cruzará la cumbre escondida en una vasija para que nadie se dé cuenta que escapó. Cuando Yazmín se encuentra con Aladín, Esther entregará el mapa de la ciudad ancestral, ciudad en la cual está el sultán, y luego de entregarle el mapa le manda tremendo calugazo. En el primer nivel de la ciudad ancestral, Aladín solo cuenta con 3 minutos para llegar al final del nivel. Al llegar al final del nivel, Aladín será transportado al segundo nivel de la ciudad ancestral. Cuando Aladín llegue al final del segundo nivel de la ciudad ancestral, entrará a una caverna, la cual corresponde al tercer nivel de la ciudad ancestral. Dentro de la caverna caerán rocas desde el techo y aparecerán ratas que provienen de los agujeros que hay en las paredes. En una parte de la caverna habrá un interruptor de color verde, el cual activará un piano que tendrá una secuencia, y si Aladín toca el piano, siguiendo la secuencia que se mostró al momento de tocar el piano, se abrirá una puerta de la caverna. Cuando Aladín llegue al final de la caverna, habrá otro piano, en el cual Aladín también deberá tocarlo con la secuencia que aparezca al momento de apretar el interruptor verde del piano. Cuando Aladín haya tocado la secuencia del piano, aparecerá el sultán, sin embargo, aparecerá el malvado sultán para raptar al sultán, por lo que Aladín deberá combatir contra el malvado sultán volando y montado encima de la alfombra voladora. Cuando Aladín derrote al malvado sultán, aparecerá Nasirah, la cual transportará a Aladín y a Abú a la guarida de Nasirah. Dentro de la guarida de Nasirah, la música de fondo a ratos tendrá las notas de la canción Príncipe Ali, la cual está presente en la película homónima. La guarida de Nasirah cuenta con dos niveles, los cuales son bastante similares. Al llegar al final de la guarida, aparecerá Nasirah, la cual resucitará a Jaffar, contra el cual Aladín deberá combatir, al igual que contra Nasirah. Una vez Nasirah y Jaffar hayan sido derrotados, el reino de Agrabah estará a salvo y todos vivieron felices para siempre. ¡Oh, gracias, hombre! ¡Oh, una vez Agrabah está seguro de ti! ¡La toda la ciudad está en tu muerte!